hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes en este vídeo quiero hablarles sobre las bolsas económicas cuántos millones ganaron mcgregor versus cerrones en la pelea de ayer 18 de enero día sábado bueno sabemos que en esta pelea en el que fue en el móvil arena del peso welter de la ufc 246 se sabe que las ventas fueron alrededor de 25 mil entradas y se sabe que la venta fueron de menos costo fue de 200 hasta 2 mil 500 dólares alrededor fueron de 11 millones de dólares solamente en taquillas imagínense en cuánto ganaron estos boxeadores y ya con las con los anuncios con el vídeo y con los patrocinios con todo me imagino que alrededor de 15 millones ya hasta el día de hoy a las 9 am ya del día domingo 19 de enero todavía faltan unas horas más adelante en sumar otro dinero entonces amigos de noticias mcgregor ganó alrededor de 7 millones de dólares mientras que cerrones porque no eras un boxeador tan popular ganó alrededor de 3 millones de dólares porque al pelear con mcgregor un boxeador profesional entonces él tiene un costo muy alto sabe también a mí otra noticia que mcgregor dice que quiere pelear con cavit quiere la revancha entonces también estamos hablando de otra bolsa todavía más fuerte que esta pelea que hubo el día de ayer se sabe que mcgregor alrededor podría estaba ganando tal vez en minutos alrededor de 200 mil dólares imagínense en ustedes amigos de noticias increíbles como se ganan la plata estos peleadores pero si amigos es un deporte muy peligroso que les puedo decir sobre la pelea de ayer con una pelea muy rápida primer asalto cerrone no pudo dar lo que todo el mundo esperaba pero más adelante les voy a ampliar información de la información que yo les tengo soy entera que con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo y